hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy comparto contigo ideas fabulosas de vestidos señoriales vestidos muy bonitos encantadores para este año 2022 quédate hasta el final del vídeo para que compartamos juntas estas ideas de hermosos vestidos muy casuales para que podamos vestir siempre con ese estilazo que cada una tiene saludos y bendiciones espero que estén súper bien y que se sientan muy cómodas terminemos de ver este vídeo como les decía vestidos señoriales 2022 ideal para actividades que tenemos el día a día muy cómodos la verdad algunos son con manguita algo otros son con botones con encajes con mangas tres cuartas en fin viene de todo para todo estilo de mujer así de que mujer 2022 a vestirte muy bonito muy en tendencia con esta hermosos vestidos de señora y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.